Y si yo, que evidentemente por alusiones podría referirme, pero en fin, y si yo, completamente calvo, me refiero a una mujer, públicamente, una mujer conocida, ya sea política o de otro, me refiero porque tiene un par, o me refiero a ella porque tiene pelos de loca, o porque tiene un... ¿Te imaginas? Con toda la razón, la que se montaría. Bueno, pues la número dos del gobierno de España se refirió así al portavoz del PP, Tellado. Hace un rato escuchaba unas declaraciones de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid, desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas, del que tiene menos pelo, este del Tellado. De Miguel Tellado, que debe de estar en una convención, por aquí. Y toda la panda, de súbditos y pelotas, en el cónclave de Maras del PSOE, riendo las gracias, por, hombre, es que es María Jesús Montero, es que es así, de chistosa, de graciosa. El problema no es que se refiera a Tellado como el que tiene menos pelo, o el que se refiera a los demás por los de las gafas. El problema es que te imaginas al revés. ¿Te imaginas que nos refiriéramos cualquiera, Tellado, Feijó, yo, cualquiera, a María Jesús Montero, por lo que podríamos decir de ella o de cualquier otra, en la barra de un bar? El problema de fondo no es lo que dice. El problema de fondo no es si Tellado es calvo o no, anda que algunos estamos para dar lecciones. El problema de fondo es que esta señora es la número dos del gobierno. Es que esta señora es la número dos del Partido Socialista. Es que es ministra de Hacienda. Chiqui, el problema, el problema es el nivel, no las tonterías que dice. Del que tiene menos pelo, este del Tellado.